Los temas se están pujando por la paternidad de Julieta. Muchos dicen que es del equipo rojo, que no es del equipo amarillo. Vos como padre, como tutor, Julieta, ¿a qué equipo pertenece? ¿Cómo se tomó la decisión? ¿Qué pasó? ¿Está diciendo algo? Está hablando un rato. ¿Qué te dice? ¿Qué dice? Silencio, silencio. Habla despacito de ella. Dice... Yo no quiero ser del equipo rojo porque es perdedor. ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, Julieta! Pero Enzo, Enzo, explícanos. Te dice que es la mamá. ¿Ella es la mamá? Por favor. ¿Es o no es la mamá? En Sol y necesitamos aplicaciones. ¿Quién es la mamá? Yo me conozco a la mamá, creo. Espera. Espera, espera. ¿Quién es la mamá? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Duque? Desastre ya por la maternidad. ¿Quién quiere decir algo? Ah, espera. Julieta quiere decir algo. Mira que Julieta habla muy despacio, entonces hay que hacer silencio. Juli, ¿qué querés decirle a todas las fanaticadas? La mamá no está en este programa, está en otro. ¡Ah! Mi papá es el amarillo y yo soy el amarillo. A vos te digo. A mi papá. La mamá está en otro programa, dice. Mira un poco, Che, Meli. Porque no esperamos. Seu bumbum bache en el chão. Mira, tú y yo solo más, hijo. Espera que yo diga eso. Pero mira, la amata es mi mamá maravillosa. Por eso yo soy guima maravillosa. Basta, Dani, vino Meli acá. Meli, ¿qué aporte vos querés dar? Yo quiero saber nomás qué clase de padre irresponsable es Enzo. Y aparte sí, es muy irresponsable. ¿Saben por qué? Tígras y tú, es que yo soy su madrina. Yo le pido, yo le pido. Julieta es de todo. Acá todas somos su madrina. Yo de todo, Juli. Ahí están solamente con la cámara. Vamos a Julieta. Entonces, Julieta, se queda en el amarillo. Realmente, realmente la Julieta es de todo. Pero bueno, ahora se complicó la cosa por el tema de los colores. Ay, ahora tiene todo sentido, James. ¿Por eso Juli está en la madre? Ahí está, pues. Le voy a besar un un bueno, amata. Dale, colabora con esa mamá. Mejor, Juli. Sí, sí. Impresiona cómo se están buscando todos por el amor de Julieta. Qué lindo, Lonky. Acá lo que le faltó es un poquitito más de brillo también a la Juli. Vos, preocupate, amada, por lukearle. A los aspirantes los vamos a estar presentando dentro de un ratito.